Pues mira, yo nací en el sector La Plaza del barrio San Salvador de Caguas, es campo, no, está familiarizada con el área de Caguas, pero es bastante arriba, cerca de Guabate. Ahí estuve hasta los 8 años que nos mudamos para Santa Juana Apartments en Caguas, mamí, yo. Yo me crié en casa de mis abuelos. Actualmente vivo en Curabo, pero prácticamente toda mi vida he vivido en el campo, me encanta, soy media antipática a la río urbana de las humanizaciones, te voy a ser muy honesta, pero yo creo que el campo es otra cosa, uno está más tranquilo, más relax, me gusta mucho. Pues yo soy productor de la escuela pública, de todos los niveles. Me gradué de la high school, la doctora Juan Juntos, una en Caguas, que es también Esperanza, luego fui a misión temprana a la Facultad de Ciencias Sociales de la IUPI Río Piedra, con la Universidad de Puerto Rico en Ciencias Sociales de Río Piedra, y luego entonces fui a misión temprana también a la escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Si le preguntas a personas que me han conocido toda la vida, te dirían que desde chiquita yo soy politiquera. Me gusta, siempre me ha gustado mucho. Para algunas personas está el baloncesto, para otros el béisbol, para mí es la política. Pero obviamente desde el punto de vista del pueblo, desde afuera, no tanto desde la formalidad de lo que es un partido político. Yo siempre he creído que uno debe insertarse en las instituciones en las que cree y pertenece para lograr que cambie. Y entonces pues ya en mi vida adulta, luego de haber estudiado y que me gradué de abogada, empecé a insertarme un poquito más en lo que es la política y estoy aquí ahora en plan para Puerto Rico, lo que es política pública. Yo soy estadista, el partido no progresista es el que representa el ideal de la estadidad en Puerto Rico. Yo creo que es un partido, su nombre lo dice, progresista. Desde el punto de vista, claro, puede ser mucho más, pero cuando uno analiza la historia, pues ha sido bastante progresista, particularmente en cuanto a lo que es la mujer y otros grupos tradicionalmente considerados como marginados. Así que mi familia es PNP, también. Algunas personas dicen que la política y la religión se heredan, así que ahí estamos. Yo empecé en el 2012 y entré a plan para Puerto Rico, en el área de educación cuando yo empecé. Comencé a colaborar con el equipo de educación, analizando las mejores prácticas, ya ellos habían analizado un poco, ya había empezado la fase del diagnóstico de la situación actual y estábamos analizando las mejores prácticas a nivel mundial. Y entonces ahí comienzo en el 2012, en el 2013 paso a ayudar a lo que él llama más la organización un poco de lo que es plan, no tanto de educación sino de las modernizaciones en general y soy parte de lo que es la gerencia del plan para Puerto Rico, hasta que actualmente ocupo el puesto de presidente. Pues plan es muchas cosas, es verdad, por lo menos desde mi punto de vista. Es un lugar de reunión, es un lugar de camaradería, de creación, de innovación. Plan es un proyecto bien ambicioso del doctor Ricardo Rosselló. Es algo nuevo, cuando tú tienes a personas que te han trabajado en tres, cuatro plataformas en el pasado y llegan aquí y te dicen, esto que hacen en plan, yo nunca lo había visto, esto que ustedes hacen, wow, ya ustedes están desde hace cuatro años haciendo los trabajos. Es un proceso bien integral e inclusivo. No se limita, no sé si está familiarizada con lo que son las plataformas, pero normalmente era un grupo pequeño de personas que se reunían, expertos en la materia en muchas ocasiones y hacían una serie de vistas públicas o reuniones más individuales e iban elaborando lo que es la plataforma. El plan no ha sido así. El plan lleva, como te mencioné, cuatro años. Hubo momentos en los que recorrimos todo Puerto Rico con conversatorios y ahí eran los ciudadanos los que le presentaban propuestas al doctor y a la junta de directores del plan y las personas, cualquier persona que deseaba participar podía hacerlo. Y luego esa persona pasaba a formar parte de lo que son los trabajos del plan. La calidad de ser humano que tiene el doctor, para mí es su cualidad más, o la más que yo resalto, más allá de su capacidad intelectual, sus estudios y todo ese tipo de cosas que conocemos. Ya de él, trabajar con él es como trabajar con cualquier otra persona. No tiene esta ínfulate grandeza, a todo el mundo se dirige y lo tratan como igual. Me pongo como ejemplo. Yo vengo, mi familia es bien pobre. Es verdad, ese ha sido mi origen. No tengo, no soy hija de nadie, ni familia de nadie, ¿verdad? Como uno lo dice coloquialmente. Y estoy aquí. Yo creo que si Ricardo Rosselló no tuviera la mentalidad que tiene, una persona como yo, con mis características, no hubiera tenido la oportunidad que le han dado. Así que yo te diría que esa es una cualidad que yo admiro mucho. Es una persona bien organizada, es bien estructurado en su forma de pensar y de hacer los trabajos y demás. Trabaja en equipo. Eso es algo que a mí también me gusta mucho. Cuando tú lo escuchas hablar, no es un discurso del yo, yo hice, yo esto, es nosotros, mi equipo, el equipo de trabajo. Y eso es sumamente importante. Cuando tú, eso es un tipo de liderazgo que no es muy común encontrar y que te inspira a tú imitarlo y entonces a replicarlo. Sus actos. Yo creo que, como abogada que soy, siempre he pensado que uno puede decir cualquier cosa. Eso, entre que el papel lo aguanta todo y que las palabras se las lleva el viento, pues uno puede decir casi cualquier cosa, pero los actos distinguen a la persona. Y cuando tú ves a una persona que es constante en todo lo que hace, tú confías en él. Y cuando tú ves a una persona que promete, cumple lo que promete, también es una persona que se gana la confianza. Yo soy una persona que, yo me dejo llevar más por las cualidades humanas que por otro tipo de características, te soy bien honesta en eso. Y las que he podido ver en él, conocer a través de todos estos años, son cualidades dignas de admirar. Pues yo creo que sería dirigir, sería facilitar, facilitar, sería la palabra correcta. Yo, el grupo de trabajo es bien diverso. Tú tienes personalidades de todas las que te encuentras allá afuera. Entonces, mi trabajo está en facilitar al que a lo mejor no es una persona muy activa o muy participativa, a que participe un poco. Entonces, en aquel que lo es demasiado, a que le dé oportunidad al otro que participe. Eso es un ejemplo. Pues yo soy bien familiar. Para mí, mi familia es mi fuente de energía. Es lo que me mantiene en la lucha y continuando. Mi mamá, digo, mi mamá es la mujer que yo quiero ser. ¿Verdad? Es una mujer luchadora, es brillante. Es un ser humano sensible que le da la mano a todo el mundo. Así que, ¿cómo soy yo con ellos? Pues soy yo. A veces uno, depende del lugar donde esté, pues tiene unos roles que asumir, ¿verdad? Porque uno tiene unas posiciones, unas posturas cuando estoy en el tribunal, cuando estoy en mi faceta de dirigir lo que es plan. Pero en Casa y Familia, pues soy Itzamarí. O Itzamar, como me dice mi familia, aquí en Ganyoña, le hacen su comida favorita, la regañan de vez en cuando. Pero yo me considero una persona bien familiar. Yo te diría que el pueblo puede esperar eso. Un proceso transparente, un proceso participativo, un proceso diverso, inclusivo. Donde todo lo que hemos propuesto está mirando hacia toda la población.